¿Qué nos trae hoy, doctor? Que yo me entero acá cuando... Sí, lo que le traigo yo hoy, la ignorancia judicial. Ignorancia judicial. La obstinación judicial, el fanatismo judicial, el error judicial, y la perseverancia en el error de muchos magistrados. Y esto deriva de una situación muy específica. Algunos creen que solamente, y así es como van ascendiendo en la actividad como magistrados, fiscales, asesores, jueces de control, camaristas, etc., porque tienen o reúnen aptitudes de conocimiento de carácter teórico. Claro. Las leyes, los artículos que han sido publicados por algunos autores, los conocimientos sobre el sistema de organización de la justicia, pero desconocen la esencia del ser humano. La naturaleza del ser humano. Esto es vital para poder administrar justicia. Salir un poco de los marcos de las normas. Solamente con las normas no se entiende nada. Por eso se cometen muchos errores. Usted pasa diariamente por los tribunales penales y se va a encontrar que hay como un muro de los lamentos. Gente que está permanentemente quejándose, llorando, afligida, etc., porque se han encontrado con un muro de incomprensión. Y esta es una situación que se ha planteado en un caso ahora, que está en trámite reciente, y que básicamente los aspectos centrales son estos. Una chica de 15 años, que en principio formando parte de una familia integrada por su padre, madre y otros dos hermanos, además de tener una parentera también numerosa, nunca refirió ningún tipo de conducta quejosa, ni lamentando alguna situación de pesadumbre dentro de la familia. Al contrario, tenía toda una actitud de integración en la escuela, donde nunca le fue observada ninguna situación anómala, porque en la escuela se suelen registrar y observar cuando alguien está sufriendo en el seno de la familia. En una palabra, todo parecía indicar, todo parece indicar, que era todo normal. Pero de pronto esta niña dice que cuando ella tenía 5 o 6 años, esto abunda mucho en el tribunal, ¿no? Cuando ella tenía entre 5 y 6 años de edad, vale decir, 10 años atrás, su padre había abusado de ella cuando se encontraban a solas en la casa. De manera tal que, anoticiado el padre, la madre obviamente, ambos experimentan un gran asombro por esta revelación que hace esta chica. Esta revelación significa, en el caso de que se confirme, una pena enorme para el caso de que fuese declarado este hombre culpable. Padre y madre van a acompañarla a una unidad judicial. El padre no se sustrae de su responsabilidad. Experimenta un gran asombro y una gran zozobra por lo que acaba de decir su hija. Y van y la acompañan a la unidad judicial. Pero inmediatamente allí empieza lo que es el rigor. Pero está bien, está ajustado a las normas. Al padre lo excluyen, lo apartan y todo queda en manos de un cuerpo de psicólogos que deben examinar primero el grado de verosimilitud, de credibilidad que se le puede dar a las palabras de esta menor. Luego concurren una serie más de exámenes, de análisis, los exámenes corporales, los exámenes psicológicos, etcétera, porque ya la causa está formada, va avanzando. Al hombre lo excluyen del hogar, es decir, le prohíben volver a su hogar, queda fuera de él, queda marginado, queda excluido mientras va proclamando su inocencia. Y su esposa, madre de la chica que ha denunciado, comparte plenamente lo que dice su esposo. Y los otros muchachos integrantes de la familia no conocen absolutamente nada de lo que esta chica ha referido. Es más, hay una situación de, diríamos, de desorganización en el seno de la familia a partir de esta situación. Y poco tiempo después de ser excluido, finalmente la actuante, que es una fiscal especializada, entre comillas, en este tipo de situaciones, dispone de dictarle la prisión preventiva a este hombre. Consiguientemente, ya no es que queda excluido. Queda detenido. Sino directamente pasa a ser un encauzado, encarcelado. Va a la prisión de Bowa. Y va proclamando, obviamente, sin ausencia. Sometido también a los tratamientos correspondientes, a las pericias psicológicas, etc. La pericia no revela de ninguna manera que sea propenso a la pedofilia, por ejemplo. Aunque tiene características de la personalidad que tenemos millones de personas en el mundo. Personalidades que no difieren una de otra. No tiene ninguna cosa que sea sobresaliente y que pueda explicar que sea efectivamente este hombre propenso a ejecutar este tipo de actos. Pasado este tiempo, en el seno de la familia, de pronto se produce una revelación. ¿Cuál es la revelación? Esta niña que había hecho la denuncia dice, no, es toda mentira. Nunca han ocurrido esos hechos. Ella estaba en desacuerdo con ciertas normas disciplinarias que el padre adoptaba para con ella. Prohibirle, por ejemplo, el uso del celular en determinados horarios. No salir de un horario determinado de la casa. A raíz de eso, y en un acto de despecho, de resistencia al poder disciplinario de su padre, dice que pensó que la forma de dañarlo era denunciándolo. Esto se lo transmite también a su abuela materna. Y va y le dice a la abuela materna, mirá, yo he cometido un error, he mentido. ¿Cómo podemos resolver esto? Entonces la abuela materna la lleva a tribunales para que la atiendan a la cienca, para que la escuchen. Y ella, en un trámite muy formal, carente de todo tipo de consideración a la naturaleza gravísima de lo que estaba revelando, se le recibe una brevísima expresión de lo que quiere transmitir. También se la pone en contacto con la asesora de menores, para que la asesora de menores, que la asiste, la representa y la protege, la escuche. Para saber si efectivamente lo que está diciendo no obedece a un plan diseñado en la casa. Por ejemplo, a una mañora de la madre. Porque también puede ser posible que se haya visto sometida a una presión de esa naturaleza, a raíz de que todos en la casa dicen que queremos ver a nuestro papá, que está en la cárcel y no lo pueden ir a ver, porque está prohibida la visita para los hijos menores de alguien que se encuentre involucrado en hechos de esta naturaleza. ¿Qué tendría que hacer la justicia frente a esto? Si tuviesen conocimiento de la naturaleza humana, tendrían que practicar nuevos exámenes a los fines de detectar si efectivamente esta persona, esta niña, que está en una edad crucial de su desarrollo, ha mentido o no ha mentido, ha inventado o no ha inventado. No, la fiscal dice que esta es una prueba inequívoca de la vulnerabilidad que presenta esta chica y de la maniobra que se ha ejecutado sobre ella, de la influencia perniciosa que se ha efectuado de parte de su madre o del conjunto de la familia. Ella simplemente le transmitió a su abuela. Y la abuela la acompañó. No tenía ningún plan, ningún propósito. La abuela materna de avalar a su yerno, ni de protegerlo. Pero, bueno, consiguientemente, en lugar de disponer estos actos, inmediatamente la fiscal lo que le impuso a juicio. Todavía no se ha hecho el juicio. Pero y el hombre sigue preso. Sí, sigue preso, por supuesto. Y no sé cuánto tiempo más podrá permanecer en esa situación, si es que alguna vez se aclara. A juicio. Esto revela que, yo le dije un momento al comienzo, la obstinación judicial, el fanatismo en las decisiones, el no querer aceptar que hay otras conductas, los matices de la conducta humana. ¿Cuántas personas enfrentan este tipo de situaciones? Esta es la pregunta que le dejo planteada yo hoy a la gente. Saber el drama enorme que se desarrolla en el seno de una familia que ha quedado completamente desquiciada. Yo conozco dos casos muy parecidos. ¿Vio? Que cada uno que pueda ir transmitiendo va a empezar a transmitir a su vez lo que él lo sabe. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Que tenga una buena semana. Doctor, va a haber la selección hoy. Va a haber la selección de fútbol esta noche. Sí, sí, esta noche. Y ha cambiado su visión de Messi. En parte. En parte. Además tiene que ver a este Messi exuberante, una figura que ha vuelto a ser determinante para la selección argentina. Primadamente lo rescato. Muy bien. ¿Y futbolísticamente? También. ¿Usted cree que a Racing le serviría más o menos a Racing en este momento de Racing, Messi le serviría o no? Racing. Racing es una cosa pálida. No quiero hablar de Racing. Se ha ido un traidor. Pero es lo peor que hay en el fútbol argentino. Gracias, doctor.